hola espero que te encuentres bien sonriendo con una energía positiva esas emociones balanceadas unos pensamientos bonitos tratando de estar en balance siempre en todo momento estamos en otro interactivo más con el péndulo hoy vamos a preguntar si esa persona tiene buenas intenciones hacia nosotros porque luego las personas se pueden acercar pero hay que estar muy al pendiente de las intenciones que tiene cada quien hay que tomarnos el tiempo para observar totalmente para analizar las relaciones siempre toman su tiempo el amor es algo que se crea que se construye y debemos de tomarnos siempre el tiempo así que tenemos aquí al tarot de 8 sen tenemos a nuestro péndulo concéntrate muy bien haz la pregunta piensa bien en el nombre de esa persona concéntrate y vamos a preguntar tiene buenas intenciones esa persona hacia mí se está moviendo el péndulo y dice que si tiene buenas intenciones un sí total y convencido vamos a recordar que son tiradas generalizadas son terapéuticas son reflexivas son de meditación jamás van a ser una sentencia vamos a ver qué energías acompañan a esta tirada que qué mensajito nos tiene el tarot de 8 sen vamos a ver tres cartas ok pues está la plenitud está el extraño y la comparación tú estás preguntando esa persona tiene buenas las intenciones hacia mí si las tiene total totales debemos de dejar de pensar cosas negativas y de comparar nos con los demás tal vez tú en tu interior dudas porque estás haciendo comparaciones con otra persona o con otra situación tal vez de repente no te sientes merecedor de esa persona quítate esas ideas de la cabeza tienes que confiar en ti tienes que ser tú mismo y si esa persona tiene buenas intenciones y si tú te amas si tú dejas de estar con esos pensamientos de comparación y de sentirte pues extraño de sentirte menos pues esa persona todavía se va a acercar más a ti con mejores intenciones porque si tú estás bien contigo mismo es lo que vas a proyectar tú tienes que ser tú en todo momento aquí tengo también unas cartas de la maestría del amor vamos a ver qué mensaje tienen para nosotros voy a sacar nada más una cartita a ver qué mensaje nos trae vamos a ver elegimos una solo puedes percibir la belleza que reside fuera de ti cuando sientes la belleza que reside en tu interior ahi lo tenemos confirmado y tenemos al oráculo del amor vamos a ver qué mensaje es lo que nos trae la belleza que reside en tu interior total ahí lo tenemos confirmado y tenemos al oráculo del amor vamos a ver qué mensaje hay seguro que llamará todavía tienes un ratito aprovechalo para ponerte guapa guapo soñar despierta leer un poema o hacer uno de esos ejercicios de relajación que están de moda para que tu corazón no salte de tu pecho y tus rodillas dejen de temblar ok ahí lo tenemos muy bien vamos con el siguiente interactivo tiene buenas intenciones esa persona hacia mí a veces las personas por su inconsciencia puede que se acerquen nada más por interés o por querer sacar algo o lograr algo por imagen por muchas cuestiones por eso nos debemos de tomar el tiempo para conocer muy bien a una persona te puede gustar mucho pero no todo lo que nos gusta es bueno por ejemplo a mí me gustan mucho los postres es mucha azúcar y pues aunque me gusten mucho pues evito consumirlos porque pues no no es muy buena la azúcar para el cuerpo ya lo sabemos muy bien respira profundo piensa en el nombre de esa persona tiene buenas intenciones hacia mí esa persona me sale que no que no pero vamos a recordar que que los no luego son un golpe de suerte o sea nos hacen un favor deben de continuar con su vida jamás detengan su vida por nadie ok vamos a ver qué nos dice el tarot de 8 sen que emociones acompañan la 1 la 2 y la 3 ok pues esta persona aquí me dice que emocionalmente y mentalmente es una persona muy creativa sí pero que no está en su mejor momento su mente se encuentra dispersa aquí sale la carta de la esquizofrenia y la carta de viajando que se ve como en tinieblas como tenebrosa aquí la persona como que está sosteniéndose nada más de la punta de sus pies y de la yema de sus manos esta persona no anda con su mejor energía en este momento de su vida es lo que les digo realmente a veces pues las personas que no tienen buenas intenciones hacia nosotros es porque no traen buena energía no ven con claridad no piensan con claridad tú debes de cuestionarte si realmente esa persona es buena para tu vida también porque si no lo único que va a pasar es que la tranquilidad que tú tienes ahorita en tu vida esta persona te la va a quitar te la va a opacar porque esta persona no anda bien y cuando nosotros andamos bien y nos relacionamos con gente que anda mal pues nos contamina esta persona si tiene todo para estar bien aquí tenemos a la flor de loto que tiene la capacidad de renacer cada día de transformarse cada día pero uno elige estar en la luz o estar en la sombra y esta persona ahorita como que no está muy bien en su vida por situaciones tenemos que aprender a mantener nuestro balance en nuestro equilibrio y pues definitivamente esta persona no tiene buenas intenciones en este momento tal vez las cosas cambien si esta persona toma conciencia pero tú no te detengas y no esperes a que una persona cambie las personas tienen que cambiar por sí solas uno nunca los cambia vamos a ver qué nos dice la maestría del amor qué mensajito hay para ti vamos a ver una cartita hazte responsable de establecer nuevos acuerdos con aquellos que amas si un acuerdo no funciona sustituyelo por otro nuevo utiliza tu imaginación para explorar nuevas posibilidades crea nuevos acuerdos basados en el respeto y en el amor te está diciendo que no permitas que gente tóxica entre a tu vida si tú ya estás viendo que esta persona no trae buenas intenciones porque uno siempre sabe qué onda en el fondo debes de poner tus límites de respeto y debes de enviar el mensaje de cómo tú deseas ser tratado o tratada vamos a ver qué dice el oráculo del amor puede que el amor sea ciego pero tiene un olfato increíble asegúrate de enviar las señales aromáticas correctas a todas horas dicen que el perfume del amor es de rosas confirmado tú tienes que enviar el mensaje de cómo deseas ser tratado o tratada muy bien vamos ahora con la tercera y última opción de este interactivo del péndulo acerca de si tiene buenas intenciones hacia mí o no las tiene respira piensa muy bien me saltó la carta del juego pero no la vamos a tomar en cuenta hasta que veamos qué onda no, no la vamos a tomar en cuenta respira y piensa en el nombre de esa persona tiene buenas intenciones hacia mí la persona que estoy conociendo la persona que se me está acercando tienen que ser muy analíticos me concentro respiro y pregunto ¿tiene buenas intenciones hacia mí? dice que sí rotundo sí ahora vamos a ver las energías del tarot de ocho zen me sale otra vez la carta de viajando ok bueno sí tiene buenas intenciones ok que se van a dejar ver poco a poco esta persona como que ahorita se encuentra en un renacer tal vez viene de dificultades de algún tipo pero lo va a solucionar y va a estar en una abundancia total cuando hablamos de abundancia es una persona que tiene su mente clara que tiene sus emociones claras que es una persona que se desarrolla también en todos los aspectos de su vida con éxito eso es estar en la abundancia un balance un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida tal vez en este momento sus intenciones no se dejan ver con claridad porque posiblemente pues está resolviendo ciertas problemáticas pero si tiene buenas intenciones tú ve a tu paso analizando tomándote tu tiempo sin detener tu vida por nadie y tú también trata de tener esa abundancia en tu vida ese balance en tu vida esta persona está en un renacimiento como que viene de estar atravesando cierta problemática y pues ya está en una abundancia pero pues se lo está tomando con calma también a veces cuando venimos saliendo de alguna situación dificultosa pues nos tomamos el tiempo para empezar cosas nuevas vamos a ver qué nos dice la maestría del amor vamos a sacar una cartita esta verdecita me gustó para crear una relación capaz de conducirse hasta el cielo tienes que aceptar totalmente tu cuerpo tienes que amarlo y permitirle ser libre para otorgar libre para recibir sin timidez porque la timidez no es nada más que el miedo ama y honra a tu cuerpo físico aceptarnos con todo lo positivo con todo lo negativo aceptarnos completamente en todo momento y la aceptación es amor propio y antes de amar a alguien tenemos que amarnos a nosotros vamos a ver qué nos dice el oráculo del amor qué mensaje nos tiene el amor se nutre de sueños y sensaciones pero también de palabras puedes decirlas textearlas tuitearlas imprimirlas lo que quieras pero no dejes de usarlas para hacerle saber lo que sientes claro no necesitas escribir una enciclopedia ni pronunciar un discurso cada cinco minutos con dos palabras basta tal vez estás teniendo comunicación con esta persona está muy bien tiene buenas intenciones se lo está tomando con calma no satures de mensajes a nadie deja que te escriba da tiempo si te piensa cuando te escriba contéstale con amabilidad y si pasan algunos días pues un saludo cordial amable una carita feliz un cómo estás qué has hecho algo breve pero que llegue les mando como siempre muchos saludos que estén súper bien mucha paz para su vida mucha luz para su camino de alma mucho amor para nuestro corazón les recuerdo es un interactivo terapéutico reflexivo meditativo jamás es algo final tú eres dueño de tu destino tú tienes esa energía creadora dentro de ti tú con tus decisiones con tus elecciones vas creando día a día tu vida tienes ese poder tenemos ese poder somos dioses y hacedores somos el universo entero debemos de abrirnos a las posibilidades infinitas hasta la próxima para la próxima más 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 tan más 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 ¡Gracias!